Paso el tiempo mirando como el que mira una estrella Pensando que la vida no es nada si no está ella Es una pena que no piense lo mismo de mi Si ni siquiera sabe que mi pobre corazón la espera A la salida me quedo embobado viendo como se me aleja Siento celos de la brisa que toca su oreja Si la veo con otro chico me muero Invisible para ella pero es que acercarme yo no puedo Maldita timidez que me impide decir lo que siento Tengo un nudo que me ata por dentro Me miro al espejo y solo veo a un cobarde sin agallas Para decirle a la cara que la quiero por momentos ¿Sabes que no soy lo que esperaba? Si quizá no ofrezca nada Que otra persona a ti no te pudiese dar